Saludos cordiales señoras y señores, soy Junior Muñiz, estas son tus noticias hoy, vamos inmediatamente con las informaciones. Comenzamos con esta noticia, la policía intervino con un hombre que intentaba suicidarse desde un puente en la autopista 52. El hombre tenía idea suicida, lamentablemente alguna situación emocional que estaba atravesando el individuo. Llegó una persona especializada en ese tipo de negociación y logró persuadir al hombre. Agentes del negociado de la policía de Puerto Rico, de Caguas, se movilizaron esta tarde a la autopista Luisa Ferrer, conocida como la autopista 52. Específicamente en el kilómetro 26.4, en dirección de Calleia Zacaguas, donde un hombre mostró intenciones de acabar con su vida, según informó el sargento, o en este caso la sargento Padilla, quien cuenta con una certificación en manejo de crisis. Esta llegó hasta el puente ubicado en el lugar y persuadió al hombre, el cual terminó desistiendo de la idea. Para médicos de emergencias médicas atendieron al paciente y el mismo sería trasladado a una institución hospitalaria eventualmente para su posterior evaluación. En este incidente no se notificó a la policía, o sea, este incidente se notifica a la policía a través de una llamada al sistema de emergencia 911. No se reportaron personas heridas o afectadas en esta situación. Recuerde que si usted o alguien conoce de alguien que está atravesando por situaciones de intento de suicidio o situaciones con depresiones severas, se comuniquen con la línea Paz de AMCA 1-800-981-0023. Señoras y señores, por otro lado, más notas importantes en el día de hoy. Arrestan a 54 personas en una gallera, en un casino clandestino. A la gallera y un casino clandestino en el mismo corazón de Atorrey. En el lugar, los agentes ocuparon una bocina, un micrófono, una balanza, 26 escuelas, una máquina TH, 8 rollos de tape, 3 pegas, una tijera, una mesa de póker, 12 dardos de colores y 1.807 dólares en efectivo. Durante el día de ayer, como parte de las iniciativas del Plan 100 por 35 del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Drogas Metropolitana de Icahuas, en unión a la Comisión de Juegos y la Unidad Canina, realizaron varias intervenciones en el área de San Juan, incluyendo esta, de esta gallera y este casino clandestino. Se jugaba póker, se jugaban gallos, se tiraban dardos, todo se hacía allí. Encuentran dos hombres calcinados en el baúl de un vehículo en Río Piedras, otra doble matanza. Señoras y señores, personal de la Policía de Puerto Rico fueron alertados esta tarde, o esta madrugada más bien, a eso de las 2 y 46, sobre un doble asesinato ocurrido en la calle Frontera, que ubica en la urbanización Park Garden en Río Piedras, según se informó. En circunstancias que están bajo investigación, una llamada al 911 alertó a la policía sobre un vehículo incendiado. Al llegar los bomberos a la escena, extinguieron el siniestro y dentro del baúl hallaron dos cuerpos que al momento no habían sido identificados, completamente calcinados. El agente José Flores, adscrito a homicidios de San Juan, en unión a la fiscal de turno, se hicieron cargo de la investigación. Ciencias forenses tienen en su poder los cuerpos calcinados. Ellos eventualmente harán un informe sobre quiénes eran las personas que estaban dentro de ese vehículo completamente calcinados. Muy lamentablemente la situación, la violencia en Puerto Rico se ha salido de proporción de una manera extraordinaria, señoras y señores. En otras informaciones, sentencian al exalcalde de Guaynabo a 5 años y 3 meses en prisión. El exalcalde de San Juan fue sentenciado, hoy se leyó la sentencia, en la vista de sentencia en el tribunal en Atorrey, con el propósito de llevar un mensaje claro a aquellos políticos involucrados en un esquema de corrupción. La juez Aida Delgado sentenció a 63 meses de prisión al exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, quien resultó culpable por cargos de conspiración, soborno y extorsión. Antes de emitir la condena, la magistrada atendió varias mociones presentadas por la defensa de Pérez Otero, conformada por abogados, en este caso, Valdo Carlos, Eduardo Ferrer y José Olmo, relacionadas al informe de presentencia. La jueza Delgado realizó la extensa explicación de todos los elementos que había tomado en consideración para imponer la pena, la que, si bien estaba por encima de lo que pedía la defensa, que eran 23 meses en probatoria, no llegó al máximo de lo que solicitaba la fiscalía, que eran 78 meses. Por otro lado, el Senado aprobó una medida para retirar permiso de conducir a convictos por disparar armas de fuego desde un vehículo en marcha. El Senado aprobó esta medida para retirar el permiso de conducir a convictos de disparar armas de fuego desde un vehículo. Durante la sesión también se avaló el proyecto de la Cámara 517 para eliminar de forma automática las convicciones por delitos menos graves de certificado de antecedentes penales. Eso fue hoy en la legislatura de Puerto Rico. Sigue en pie una alerta de influenza se mantiene ante el aumento de casos, mientras que los casos de COVID-19 positivos disminuyeron. En la actualización más reciente del sistema de vigilancia de influenza COVID-19, se registraron la semana pasada 2.000 casos adicionales de influenza y 900 casos diarios de COVID-19 recopilados por pruebas moleculares. La principal epidemióloga del Estado, la doctora Melissa Marzán, destacó esta mañana que Puerto Rico entra en la sexta semana consecutiva bajo alerta de influenza ante, aunque la crisis varía, se estiman cerca de 1.000 casos registrados por semana, cuya incidencia aún es menor que la de noviembre cuando se detectó la mayor cantidad de casos positivos en Puerto Rico, según consta de esta información que estamos teniendo para ustedes. Hay que estar bien atentos. Están los virus que se propagan con facilidad y definitivamente tenemos que cuidarnos. Si usted entiende de que usted tiene una condición que pone en peligro su salud porque tiene problemas con su sistema inmune, use una mascarilla, protéjase, use todos los recursos que tenga a mano para evitar el contagio. Por otro lado, señoras y señores, y para finalizar, una puertorriqueña es reconocida como la maestra bilingüe del año en los Estados Unidos de América. En un día inusual, la maestra Vivian Annette Rivera Maizonet da clases en español a parte de los estudiantes que cursan el cuarto grado de la escuela elemental en la que elabora en el estado de Virginia dicta materias como ciencias y matemáticas en español. Por las tardes las repite a la otra mitad del grupo como parte del programa de inmersión que expone a los estudiantes a cursos de español e inglés en un mismo día. Esta maestra, Vivian Annette Rivera, ha sido seleccionada como maestra bilingüe del año. Gracias en inglés y en español para grupos de estudiantes de escuela elemental. Interestante por demás el trabajo de esta señora como profesora de escuela allá en los Estados Unidos de América. Señores, hasta aquí. Tus noticias hoy, soy Junior Muñiz, agradeciéndote siempre que estés con nosotros. Conéctate en todas nuestras plataformas, dale like, dale seguir, dale suscribir en YouTube, en nuestro canal. Esto es muy importante. Y dale a la campanita para que te aparezcan nuestras combinaciones y nuestras promociones junto con nuestro nuevo contenido. Gracias. Gracias.